Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo estas uñas súper sencillas y fácil y coloridas Bueno, ya que me habían pedido bastante uñas, así que decidí hacerle algo súper sencillo, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar a hacer estas uñas que la verdad a mí me gustaron y me duraron como tres días Porque ya, bueno, yo me las quise sacar porque quise pintarme de otro color Voy a estar utilizando esta base para, bueno, para los esmaltes, algo así Y bueno, lo que hice fue poner en mis uñitas, ¿ok? Fue lo primero que hice Y como quise aprovechar también de que mis uñas están largas, entonces como me crecí bien rápido las uñas Decidí ponerme primero lo que es esta base Luego también decidí ponerme un esmalte que me costó bien baratito No son nada de marca ni nada por si acaso Y bueno, es un esmalte que es bien hot pink, así bien rosa, bien fuerte Me gustó bastante, creo que para verano queda bonito también Pero bueno, acá estamos ya en invierno, pero igual no me importa, igual me lo puse Y bueno, lo que sí hice fue ponerle como tres capitas para que quede bien, bien, bien Así que no se vaya a ver lo que es mi uña natural Y bueno, lo que sí me gustó fue que seca rápido Y lo que más me gustó fue que también, creo que gracias a la base Hizo que durara más tiempo el esmalte Porque normalmente a mí, al otro día ya se me está enquiñando el esmalte Y se me está saliendo rápido Y bueno, como antes, como que no me echaba esto, estas cositas Que a veces es algo que ayuda muchísimo al esmalte Que es la base Bueno, como yo tenía bastantes de estos stickers de Playboy, de Barbie, de esto Yo decidí ponerle de Playboy Creo que el de Playboy quedó como que perfecto para este color Y luego lo que sí utilicé fue un poquito de pegamento para ponerle este brillito plateado Si a ustedes no les gusta el brillito, lo pueden dejar así Pero yo sí le puse un poquito de brillito Aparte también que le puse esmalte transparente encima Entonces me gustó como quedaron las uñas Porque la verdad que cuando yo los veía así, sin la cámara y eso Parecían uñas postizas Porque como no sé, se veían como que muy bien Y eso sí me gustó ¡Gracias! 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 Ahora ya por último lo que vamos a hacer es pegar el brillito Como les digo, ya depende de cada una Si es que a ustedes les gusta lo ponen Si no lo dejan así nada más Pero a mí sí me gustó ponerle el brillito Porque le da como que, ay no sé Yo me estoy volviendo muy obsesionando Mejor dicho muchísimo de los brillos Y no sé por qué Pero no sé, me he vuelto una adicta a los brillitos Siento que se ven bonitos Hacen los maquillajes especiales Y no sé, me está gustando mucho eso Y bueno, creo que sería todo chicas Después que le han puesto los brillitos Le ponen esmalte transparente Y listo Yo los hice de esta manera En la uña gordita Le puse el nombre Dice Playboy Y le puse el brillito en cada uña Y el conejito Y bueno, eso sería todo Espero que les haya gustado Son unas uñas súper sencillas Y fáciles Así que solamente quise compartirles con ustedes Ya que muchas chicas me dijeron que Les podía mostrar cómo es que yo me las hice Y bueno, están súper fácil Bueno chicas, nos vemos hasta la próxima Bye bye